Después de 22 días donde más de 70 activistas estuvieron en huelga de hambre contra la represión exigiendo el cese del cerco policial que estuvo por 26 días sitiando la sede de la Unión Patriótica de Cuba donde las fuerzas represivas del régimen castrocomunista estuvieron impidiendo el paso no solo a activistas sino a más de 210 personas que acudían a la sede de Lompacu donde aquí brindamos nuestra humilde labor humanitaria brindándoles alimentos, atención médica, apoyo psicológico y en otras necesidades nuevamente hoy 22 de abril fuerzas represivas del régimen castrocanel tienen la sede de Lompacu sitiada ubicada en calle 9 número 10 entre E y G Altamira aquí en Santiago de Cuba están impidiendo el paso a todo el que desea transitar por aquí mi esposo, el líder de Lompacu, promotor de Cuba decide, presidente del partido del pueblo y preso político de conciencia José Daniel Ferrer García se encontraba en la planta baja atendiendo a los pocos activistas que habían logrado burlar el cerco cuando el activista y promotor de Cuba decide, también uno de los huelguistas, Ian Gámez Hel le llamó cerca de las 11 de la mañana que le estaban impidiendo el paso los represores aquí a la sede él decide ir junto a mis astros José Daniel Ferrer Cantillo dirigirse hacia su hogar al regreso cuando venían los tres agentes de la policía política encabezados por el represor que se hace llamar Adriel o Alexis Atíez que es su nombre comenzaron a decirle todo tipo de groserías José Daniel les orienta a Danielito y a Ian que vengan rápido para acá para la sede y él se queda respondiéndole enérgicamente Adriel le amenaza con que le iban a detener llaman rápido a la patrulla y dos agentes de la policía política cuando estos dos últimos se acercan a él él se acuesta en el centro de la calle en calle 9 y G y minutos después llegan las fuerzas represivas más agentes represivos y el carro patrulla donde le detuvieron violentamente lo levantaron y lo introducieron en el carro a la fuerza llevándolo injusta y arbitrariamente detenido a paradero desconocido en estos momentos su hijastra Fátima Victoria Ferrer Cantillo y yo vamos de no ser detenidas en busca de su paradero en las unidades policiales de aquí de la ciudad de Santiago de Cuba hacemos responsables a las fuerzas represivas del régimen castrocomunista al dictador Raúl Castro y a sus títeres Díaz Canel por su integridad física y psicológica decir también que conocemos que hasta las 12 del día de hoy le han impedido el paso a la sede a más de 20 activistas que son los sentimientos a los que me he intentando lo he analizó a la sede a la sede los que me he te traído